Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, yo no sé si ustedes vieron el video donde yo había decorado estas sandalias. De todas maneras les voy a dejar el enlace aquí abajito. Yo las desarmé como siempre y voy a decorarlas con esta nueva telita que compré. Bueno, con este mismo moldecito, con lo que le había quitado a la sandalia vieja, voy a trazar aquí en la tela y voy a sacar la parte tanto de afuera como de adentro para poderla forrar. Aquí la marco y ahora voy a doblar la telita y le voy a colocar unos alfileritos para que no se me mueva. Y aquí corto el molde, pero le voy a dejar un centímetro tanto a la parte de arriba como la de abajo. Los laterales sí los voy a dejar al ras porque pues esos son los que van al borde de las sandalias y van a ir exactamente. Y aquí sí le dejo también un centímetro para poder doblar las pestañitas hacia adentro. Y le hago unos piquetes con la tijera porque como es en curva, para que las pestañitas doblen bien hacia adentro y no quede arrugada la tela. Le retiro los alfileres y aquí tenemos las dos partes. Entonces estas son las partes de una sola sandalia. Voy a ponerle el pegamento universal a todo el contorno y en la parte interior también del moldecito y paso a pegarle. Inicialmente voy a pegar la parte interior de la sandalia para recubrir esta partecita. Y las pestañitas pues las voy a doblar hacia afuera porque luego vamos a pegar el otro molde, que el otro molde ya va a tapar todo esto. Y aquí vamos pegándolo con mucho cuidado. Vamos haciéndole presión y también sacando las burbujitas de aire para que no nos quede arrugadito por la parte de adentro. Estas sandalias es la tercera vez que las decoro. Voy a dejarles el enlace en la parte de abajo para que ustedes vean cómo las decoré antes. Primero me aburro de verlas antes de que se acaben. Entonces, bueno, no las quiero tirar. Continuamos decorando las sandalias en la parte de arriba. Vamos a hacer la misma operación que hicimos al interior, pero esta vez vamos a forrar la parte de afuera. Exactamente igual, le ponemos el pegamento en el borde y en el interior también y procedemos a pegárselo. Igualmente, con mucho cuidado también, lo empatamos bien allí. Tenemos cuidado que las partes laterales coincidan bien, que queden bien pegaditas y después empezamos a doblar las pestañas hacia adentro. Y hacemos exactamente igual también. Hacemos presión, estiramos bien para sacar las burbujitas de aire que no nos quede arrugadito. Y aquí vamos. Así es como nos está quedando hasta el momento. Ahora, para forrarle los bordecitos, voy a coger este cordón, que es un cordón de cuero, y voy a forrarlo con la misma tela. Voy a colocarlo así, lo doblo y le voy a pasar la máquina por este bordecito. Y una vez ya pasada la máquina, el cordón nos ha quedado por dentro, entonces voy a proceder a pegárselo a todo el borde de la sandalia. Pongan cuidado cómo lo voy a hacer. Voy a pegarle este bordecito de esta manera. Primero le pongo el pegamento, el pegamento universal, se lo voy a colocar aquí, y voy a colocarle la parte de abajo, es decir, donde pasé la máquina. Lo voy a empezar a poner bien, bien hacia el bordecito, apretando bien, ajustando bien, y que nos quede bien pegadito, que no se nos vaya a ver nada de las imperfecciones que ya tiene la sandalia. Lo vamos pegando y en la esquina vamos a cortar. Vamos a cortar lo que nos sobra y le pegamos allí un poquito. Hacemos presión con la manito, ayudamos bien a que nos quede bien perfectico. Y continuamos con el resto de la sandalia. Hacemos exactamente igual, le ponemos el pegamento universal y pegamos el bordecito. Esto es como un sesgo, como, no sé, un bordecito ahí que me inventé. Lo pegamos igual también. Vamos haciendo presión y que nos quede bien pulidito allí, que tape todo, toda la imperfección esa que tenía la sandalia, donde le quitamos la antigua decoración. Antes de doblar el sesgo hacia abajo, voy a colocarle este cordoncito aquí en este bordecito, para que nos tape la unión de la tela. Ahora, aquí, vamos a doblarle el sesgo hacia afuera. Y miren cómo queda. Le ponemos el pegamento a todo el contorno y le doblamos. Le vamos haciendo presióncita con la mano, vamos doblando, para que nos quede así esta decoración. Miren qué bonita queda. Igual, aquí en el borde vamos a cortar lo que nos sobra y vamos a ponerle un poquito de pegante, una gotica, y le hacemos presióncita ahí con la tijera, para que nos quede bien, bien pegadito. Continuamos pegando todo el sesgo para darle la vueltica. Este bordecito es una simple y sencilla idea mía, pero ustedes pueden colocarle un sesgo de otro color, un cordón, o lo que ustedes se imaginen. Y hacemos lo mismo, rematamos en las esquinas, ponemos una gotica de pegamento y le hacemos presión allí, nos ayudamos también con la tijerita, para que nos quede bien, bien al bordito y bien pulidito. Y lo mismo, continuamos con la parte de atrás de la sandalia, también hacemos lo mismo, ponemos el pegamento y doblamos, doblamos hacia afuera. El cordoncito de cuero, pues nos ayuda a darle firmeza a este sesgo. Y aquí están, este es el resultado, así de fácil, decoramos nuevamente las sandalias, recicladas tres veces, espero que les guste, espero que lo hagan con cualquier sandalia, con cualquier zapato que tengan en su casa, no tiren nada. Gracias por verme, les envío un beso gigante y hasta muy pronto, adiós.